¿Se le puede cambiar de ropa? y en tanto Andamos mercadeando hoy chicos Andamos mercadeando en el mero Centro de Mérida Xucatán El Mercado de Mérida Xucatán Vean Para que conozcan un poquito del centro de Mérida. Gracias por ese regalote, no lo vi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira. ¿Tiene alguien zapatos? ¿Y los corazones qué pues? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿No llevo mil corazones güey? No mames. ¿Vean? Aquí. Pues mostrado. lo que es México, güey. Los corazones para güey. Just Numero y amor. ии es el mercado. Estamos en el mercado. en Mérida, Chucatán. Este es el mercado. 000 a 가지 que van a serrat. porque ya van a serrat. Este es el mercado. Municipal se le puede decírsela. Donde hay un poco de todo Nomás que hay unos locales que ya están cerrados Este es el mercado Municipal de Tocho Morocho Hay de todo, de todo, de todo, de todo De todo, de todo, de todo Aquí vienes y vas a encontrar de todo Vas a encontrar desde la fruta Desde la verdura Desde el chile habanero Molido Vas a encontrar el achiote El recado negro, el recado rojo Todo, todo habido y por haber Todo lo vas a encontrar aquí Zapatos, ropa Cosas como para Mantenimiento Cosas como para mantenimiento de tu casa Las mangueras para regar Y todo ese rollo Sabes, todo lo vas a encontrar aquí Todo, si quieres emprender un negocio Y poner una juguería Puedes comprarlo aquí Mira O quieres hacer puerqueses y amarrar a alguien Puedes encontrar El El mecate El mecate también lo encuentras aquí Todo lo encuentras aquí Todo, todo, todo Y ya les muestro un poquito De lo que es Mérida O de lo que es el centro de Mérida El mercado Yo les voy a dejar Pueden hacer unas compras Así es que Los veo más tarde Creo que ya me desbloquearon en Facebook Voy a ver qué pedo Ok Un besote Y estamos en Mérida, Yucatán Chiquillo En Mérida, Yucatán Así es que yo los dejo Tengan todos muy bonita noche Los dejo con estas imágenes espectaculares Y se los lavan con chinotes